Yo he tenido experiencias cercanas con esta institución. Visité el centro, me explicaron cómo fue todo el proceso del centro, la fundación, cómo es el proceso de los internos o las personas que están ahí, las labores que tienen que hacer. Es un trabajo psicológico bien fuerte. Así es. Porque es luchando con la mente que te pide, ¿no? Así es. Entonces, ese centro es tan efectivo, sus métodos para que la gente salgan de ese flagelo, del vicio de las drogas, que vienen extranjeros, señores. Así es. Ellos reciben extranjeros. O sea, ellos no se limitan con los dominicanos. Cualquier gente que quiere ayuda, yo le abro la puerta. Están abiertos a cualquiera que tenga un problema, señores. Y eso es digno. Así que el que pueda apoyar esta institución en su comunidad, hágalo por favor. Fundada desde 1975. Fundada desde 1975.